Madrid ha sido durante este año el centro mundial de las matemáticas, dado que allí se ha desarrollado el Congreso Internacional de Matemáticos. Pero un acontecimiento de tal repercusión en el mundo científico tiene una onda expansiva que alcanza a todo un país. Es el caso de este ICM 2006 y los denominados congresos satélites, en los cuales se reúnen especialistas de disciplinas muy concretas en jornadas de dos y tres días. A finales del mes de agosto y principios de septiembre se reunieron en la ciudad soriana del Burgo de Osma topólogos de todo el mundo, especializados en baja dimensión. Estas reuniones siempre tienen un cariz de reencuentro con amigos y colegas. En esta ocasión también era un espacio para homenajear a tres de las personas que más saben de esta disciplina matemática en todo el mundo. Este congreso es en honor de, en orden alfabético, Maite Lozano, José María Montesinos y David Singerman. Maite Lozano y José María Montesinos son matemáticos españoles, los que más saben de dimensión 3 en España, y David Singerman es uno de los grandes conocedores de las superficies o las variedades de dimensión 2. El congreso está organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y por la Universidad de Linshopping, en Suecia, y los tres personas en los que se celebra el congreso en honor han tenido muchísima relación con los departamentos de matemáticas de estas dos universidades. Además, el congreso es un congreso, como ya se ha dicho, de geometría y topología en baja dimensión, y estos congresos es uno más en una serie de congresos satélites del ICM, el sexto en la serie, porque los problemas de baja dimensión han sido siempre muy importantes, uno de ellos es que la conjetura de Poincaré, justamente en baja dimensión, en dimensión 3, ha tardado 100 años en probarse, y ha habido congresos durante los últimos 30 años. El emplazamiento del congreso está muy relacionado con la materia que se trataba. El Burgo de Osma es una ciudad ennoblecida por su historia, lo que se puede observar tanto en sus grandes monumentos como en sus más recónditos rincones. Una ciudad que ha sido sede episcopal, que ha tenido su propia universidad y que tiene una de las más importantes catedrales de la región. Si en el congreso se habló de variedades de dimensiones 2 y 3, en las que los nudos son protagonistas, solo hay que echar un vistazo a la ornamentación de muchas de sus edificaciones para reconocer la representación gráfica de un concepto matemático. El congreso se celebra en Burgo de Osma, entre otras cosas, porque el Burgo de Osma tuvo durante tres siglos una universidad, la Universidad de Santa Catalina, y también porque en el arte de Burgo de Osma, por ejemplo, en el Códice del Beato, que uno de los ocho códices del mundo está en el Burgo de Osma, la portada es un nudo. Luego, José María Montesinos y Lou Kaufman van a hablar de la importancia de los nudos en la dimensión 3. O, por ejemplo, el sitio, la sede del congreso, es este edificio, que es San Agustín, y en todas las paredes de San Agustín están los nudos, porque el Burgo de Osma es sede obispal, y los escudos de los obispos llevan lo que se llama el sombrero eclesiástico, y los bordones del sombrero eclesiástico forman siempre el mismo nudo en España, y es el nudo figura 8, de los que también van a hablar luego José María Montesinos y Lou Kaufman. La topología es una parte de la geometría, y quizá sea una de las ramas más jóvenes de la matemática, ya que aparece en el siglo XVII con el nombre de análisis situs, o análisis de la posición. El topólogo considera los mismos objetos que el geómetra, pero de modo distinto. No se fija en las distancias o en los ángulos, ni siquiera en la alineación de los puntos. Al contrario que para el común de los mortales, en el desayuno de un topólogo, una taza y un donut no se diferencian. Para ellos, ambas figuras son, solo topológicamente claro, equivalentes, porque se puede pasar de una forma a otra mediante una transformación continua irreversible. Pero hay otro tipo de transformaciones todavía más generales, en las cuales se permite hacer de todo, se permite a lo mejor cambiar de proporciones en una dirección, en otra, deformar incluso, y entonces eso hace que la idea de igualdad de figuras ahora sea mucho más amplia. Por ejemplo, para un topólogo, que es esa geometría que ahora se define con estas nuevas transformaciones, pues un cuadrado y una circunferencia son equivalentes o son iguales. ¿Por qué? Pues porque uno puede deformar un cuadrado, imaginemos ese cuadrado, le infla de manera que queda una circunferencia. O coge un rectángulo, igual, entonces le cambia, le hace un cuadrado primero y después se le expande a una circunferencia. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer en topología, o lo que estudia la topología, es que propiedades, igual que en una geometría tradicional lo que había que hacer era medir, pues ahora aquí, claro, la medida ya no es precisamente lo que tenemos que hacer, porque claro, con estas transformaciones lo que hacemos es deformamos y entonces estamos cambiando esas medidas. O sea, que no podemos decir que ángulos, medidas de longitudes, sean las propiedades que tenemos que estudiar. Entonces hay otro tipo de propiedades, y entonces esas son las propiedades topológicas. De una manera intuitiva se ha definido la topología como la geometría de la página de goma, ya que en esta rama de la matemática los objetos se estiran, se doblan, se retuercen o se encogen, con las limitaciones de que no se puede separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado. La visualización de sus conceptos, en muchos casos, es inaccesible, lo que la convierte en una materia enormemente especializada, con un léxico propio. Variedad, dimensión, proximidad, son términos básicos en el lenguaje del topólogo. Imaginemos, por ejemplo, una superficie, en cada punto, en una superficie de un plano, cada punto, si uno es una hormiga, la hormiga a su alrededor lo ve todo igual, ve que es un plano igual. Aunque el plano sea rugoso y se pueda deformar en el sentido topológico. Entonces, digamos, el número de direcciones en las cuales la hormiga o aquel individuo que viva en ese espacio se puede mover, pues eso se llama la dimensión. Entonces, precisamente, lo que es muy importante es estudiar, primero, los espacios que tienen dimensión más pequeña. Entonces, los espacios de dimensión uno, los espacios de dimensión dos, los espacios de dimensión tres. Entonces, precisamente, en el congreso en el que estamos ahora, son espacios de dimensión dos y tres. Entonces, bueno, es, digamos, uno de los primeros conceptos de la topología, la dimensión. Nosotros estamos en un espacio de dimensión tres, aunque Einstein nos habló de una dimensión cuatro. Quizás, cuando hablamos de variedades de dimensión dos y tres, se nos habla en un lenguaje más natural, lo cual no equivale a mayor facilidad para los topólogos, que casi encuentran en estas dimensiones más complejidad que en otras mayores. Aunque sea un gran reto para nuestra capacidad de abstracción, los topólogos estudian también las dimensiones infinitas. Los espacios de dimensión mayor que dos y que tres no son tan fuera de lo natural como uno puede pensar. Si uno, por ejemplo, piensa en un péndulo, bueno, pues ese péndulo, las posiciones de ese péndulo, vienen determinadas por un ángulo. Ahora podemos pensar que ese péndulo consiste en una barra y que ahora, a partir del final de esa barra, cae otra barra y hay una articulación. Entonces, ahora las posiciones de ese doble péndulo vienen determinadas por dos ángulos. Es decir, el espacio de posiciones de ese doble péndulo es un espacio de dimensión dos. Pero si ahora consideramos o pensamos en un brazo articulado de un robot, de un robot muy grande, que tiene que tener muchas articulaciones, por ejemplo, siete articulaciones, pues estaremos en un espacio de dimensión siete. Entonces, las posiciones de ese brazo articulado de ese robot, pues forman un espacio de dimensión siete. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos dos posiciones de ese robot, de ese brazo articulado, pues para pasar de una posición a otra, tendremos que movernos dentro de ese espacio de dimensión siete. Y saber si se puede pasar de una posición a otra, pues depende de una propiedad topológica de ese espacio de dimensión siete, si ese espacio es o no es conexo. Es decir, si podemos viajar de un punto a otro. Uno puede decir, bueno, son más naturales, de acuerdo, pero a veces hasta más difíciles. Y bueno, ya que decir tiene, también se puede hablar de esta dimensión infinita, pero bueno, eso ya, digamos, vamos a dejarlo para otro momento. Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, la actualidad de este antiguo burgo ha estado determinada por un congreso en el que se han escuchado conferencias de una veintena de especialistas. Se han manejado términos tan comunes como nudo o superficie, que, sin embargo, tienen detrás profundas investigaciones matemáticas. David Singerman, chairman del Congreso y uno de los homenajeados, es un reconocido topólogo especializado en dimensión baja, que se avino a explicarnos el concepto de superficie. An easy example of a surface is the surface of a sphere, which everyone will know is the surface of a football. So imagine that this little fly was crawling on the football, then this little fly would think possibly that he's still in the plane. He's too small to see the curved curvature of the football in exactly the same way as, you know, a thousand years ago, people who lived on the earth thought the earth was flat. Because when they looked in the distance, everything seemed flat, and only when they traveled an awful long way, they realized they're coming round again. And this is basically the defining characteristic of the surface, that every point is rather like a point in the ordinary plane. Right, so here's an example of something which is not a surface, because imagine your little fly was crawling up this piece of paper. You think all the time, oh, I'm in the plane, and then this little fly will come to the top and it'll fall down. And it's because we have this boundary there, this edge, that this piece of paper is not actually a surface. Otro concepto fundamental para entender lo que se trató en este congreso de topología es el de variedades de dimensión 3. La profesora María Teresa Lozano, a quien se dedicó también esta reunión de matemáticos, nos lo explica. Una variedad de dimensión 3 es un espacio donde existen tres grados de libertad. Cada punto en este espacio se puede mover hacia arriba y hacia abajo, a derecha e izquierda, adelante, atrás. A diferencia del suelo que pisamos, que tiene solo dos grados de libertad, delante, detrás, derecha e izquierda. Las variedades de dimensión 3 son un tema de interés multidisciplinar porque el mundo en que vivimos tiene como variedad ambiente una variedad de dimensión 3. Entonces cualquier fenómeno físico que sucede en el mundo real debe de tratarse dentro de esta variedad de dimensión 3 que habitamos. Por tanto, es interesante conocer las tres variedades. Desde el punto de vista local todas son iguales, topológicamente cada punto tiene un entorno que es una bola, pero lo interesante es saber cómo son desde el punto de vista global. Y aquí vienen dos preguntas que nos interesa a todos los científicos, que es saber cómo es la variedad tridimensional que habitamos y cuántas posibles variedades tridimensionales existen. Por último, el matemático José María Montesinos nos resumió cuál es el sentimiento que se experimenta ante un homenaje como este, bastante atípico en la tradición científica española y los trabajos que le han llevado a ser reconocido. Más que un reconocimiento a mi labor profesional e investigadora, yo creo que es una cosa de carácter humano en que personas con las cuales he convivido, he colaborado, he trabajado durante muchísimos años, más de 30 años en algunos casos, pues han venido aquí, lo cual para mí es pasmoso. O sea, que unas personas vengan desde California hasta el Burgos de Osma solamente para este congreso y que son amigos míos, pues es una cosa que realmente me emociona, ¿no? Y yo realmente se lo agradezco a ellos en el alma y, en cierta manera, pues no debían haberlo hecho, pero ya que están aquí estoy sumamente contento, muy feliz, ¿no? ¿Y qué investigaciones he hecho yo en mi vida? Pues realmente trabajar siempre en la relación entre variedades de dimensión 3 y la teoría de nudos. He descubierto muchos resultados de ese tipo que no puedo ahora expresar aquí porque son muy complicados de decir y, además, no aportarían creo que mucho a las personas que me estén oyendo porque serían enunciados de muy difícil explicación. Pero uno de ellos que me gusta mucho es que demostré que toda variedad tridimensional se puede plegar en tres pliegues, de modo que las líneas de plegado forman un nudo. Esa es una de las cosas de las cuales estoy más contento que de otra. Este resultado fue obtenido por un matemático americano independientemente, más o menos a la vez, yo creo que prácticamente a la vez, y eso hizo que los dos trabajáramos juntos durante 30 años. Todavía seguimos trabajando juntos. Para el matemático, el nudo es una curva continua, cerrada y sin puntos dobles, situada en un espacio de dimensión 3. Para su estudio, las reglas del juego impiden que se hagan cortes, aunque, como todo objeto topológico, se puede deformar. Los nudos se catalogan según su complejidad, que viene dada por el número de cruces. El más simple se conoce como nudo trivial, porque el número de cruces es cero. A partir de ahí, a dejar correr la imaginación, que es algo que nunca le ha faltado al ser humano. En el Burgo de Osma hay muestras palpables de esta creatividad. Una de ellas está en la ermita templaria de San Bartolo. Por ejemplo, este nudo que vemos aquí, está relacionado con este otro nudo, porque desplegando este en cinco pliegues, la carta se despliega en cinco pliegues, es lo mismo que desplegar este en dos pliegues. La razón es que dos por cinco son diez. Ahí, si ven, hay un pentágono. Cinco por dos son diez. Aquí no es fácil ver que hay un bícago, ¿cómo se diría? Un bígono, ¿no? Multiplicado por cinco daría diez. No es fácil verlo, pero es así. Entonces, es curioso cómo en la ciudad del Burgo de Osma aparecen estos nudos, de manera natural, que en principio son ornamentales, pero que expresan propiedades muy profundas de la teoría de las variedades de dimensión 3. De tal manera que el estudio de las variedades de dimensión 3 es equivalente, se reduce al estudio de la teoría de los nudos, al estudio de los nudos concretos. Otra de las joyas que custodia la ciudad soriana se encuentra en la misma catedral del Burgo de Osma. Es su Beato de Liébana, que data del siglo XI. Un libro que escapa a la valoración económica, pero que no escapa como documento de culto para filólogos, teólogos, bibliófilos, historiadores, y también para matemáticos, sino observen sus ilustraciones. La teoría de nudos es, junto a la teoría de grafos y la de superficies, el núcleo central de la topología. Los matemáticos que se han ocupado de ellas desde el siglo XVII, tienen nombres tan insignes en la ciencia como Leibniz, Euler, Mebius, Poincaré, Cantor, Ricci o Riemann. Algunos de los pasos que fueron dando estos precisan aún de demostraciones concluyentes, conjeturas que se resuelven a veces en grandes dimensiones, pero que siguen retando a los conocimientos del presente en baja dimensión. En dimensión 3, ahora se ha dado un paso muy importante, porque ya sabemos que si todas estas cosas que hemos oído ahora en el ICM se confirman, pues cómo sería la estructura de las variedades de dimensión 3. Y entonces, bueno, aunque todavía quedan mucho que hacer, porque hay variedades de dimensión 3 que se llaman hiperbólicas, donde todavía están muy lejos de conocerse todas. Y es que quizá la gran noticia matemática del año ha estado en esta famosa conjetura enunciada por Henri Poincaré en 1907 y que parece que del ICM de Madrid ha salido como teorema, al ser validadas por la comunidad matemática las demostraciones finales del ruso Grigori Perelman. Las variedades de dimensión 3 empezaron a estudiarse al principio del siglo XX con el gran matemático Poincaré. Él pensó que la variedad tridimensional más sencilla, la esfera S3, se caracterizaba igual que la esfera S2 o borde de la pelota, porque todo lazo cerrado continuamente se puede contraer a un punto. Entonces él dijo, toda tres variedad que tenga esta misma propiedad, que cualquier lazo cerrado se pueda contraer a un punto, es la esfera S3. La esfera S3 son los vectores unitarios de R4, pero también es la variedad de dimensión 3 más sencilla. Esto que él lo planteó como algo sencillo pero largo de demostrar, en realidad ha costado 100 años en conseguir cambiar de conjetura a teorema. Creemos que ahora puede estar resuelto. Todavía no hay una confirmación total en la comunidad matemática. Hay todavía un grupo de matemáticos que espera una demostración más sencilla, porque la demostración que se ha conseguido tiene técnicas complicadas de ecuaciones diferenciales. Y si esto es cierto, como el enunciado es topológico, el resultado es topológico, muchos pensamos que debe haber una demostración topológica, en la que igual trabajaremos durante muchos años los topólogos. Estas noticias ayudan a la visibilidad de las investigaciones matemáticas. Aunque, si atendemos a su aplicación, veremos que tras la teoría de nudo se esconden decisivos hallazgos que no son valorados a veces por desconocidos. Por ejemplo, cómo en la replicación del ADN se encuentran sacos de nudos. En este proceso de replicación se forman nudos controlados por proteínas. Para algunos especialistas, conocer esta interacción entre proteínas y ADN abren nuevas perspectivas en la lucha contra enfermedades genéticas o el cáncer. En cualquier caso, la circularidad y las deformaciones del sobre-enrollamiento del ADN condicionan sus propiedades biológicas, físicas y químicas. Tengo estas dos estrellas, y están enlaces. Este es el fenómeno de la enlaces de dos curvas. No se van a separar, topológicamente, sin que rompamos una de ellas. Pero, en realidad, eso es lo que pasa en la biología, como fue descubierto muchos años, en el 1970, por Wang y otros investigadores. Se descubrió que hay un enzime que hace lo siguiente. Es grabar uno de los DNA, apuntólo, 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 y apuntólo. Y ahora se van a ver, pero es quizás un poco menos link de lo que fue antes. Y si este enzime acted a veces, reconociendo, y finalmente, al final, al final, al final, al final, reconociendo, entre los dos, y luego, el enzime actó una vez, así que podemos ver, si podemos verlo, así que podemos verlo. Es actó una vez más, al final, y al final, al final, al final, y luego, al final, al final, al final, al final, al final, al final, y al final, al final, al final, al final, al final, y al final, nos gustaría saber, a la gente que está interesada en este aspecto, de las aplicaciones, nos gustaría saber, cómo se hace, realmente, al final, y nadie sabe los detalles, no muchos de los detalles. Así que, esta es una de las relaciones entre, al final, y algunas cosas, que son bastante reales. Aquella geometría del sabio Euclides, que hace 2.300 años, describía en los elementos, las propiedades de figuras planas, y cuerpos sólidos, nos ha traído, estos apasionantes lodos. La dimensión de la topología, es hoy tan presente, que hasta los matemáticos, han escogido, como logotipo, de la Unión Internacional de Matemáticos, un nudo. En este caso, los anillos de Borromeo, que para su creador, John Sullivan, simbolizan la unión, de las distintas ramas de esta ciencia. Una ciencia, que en 2006, ha vivido, sin duda, uno de sus mejores años. DE H Creação Euclides, muções seriasisis são los museos nointerno 99 WooIZ nos Si fuera en coma,